Hey, me quieren ver mal, pero no, no, no Porque a todos lados me acompaña Jesucristo Que estoy bendecido para explotar el micrófono Hey, me decían, ya sabes, no Me ladran, que me dan, que me ganan Pero para mí que no les da la nafta Yo no voy a parar porque me critiquen un par Se van a cansar de gritarme basta Para mí que se quieren matar Porque voy a sonar y a su baby les encanta Y al MD ahora me tiran unas cuantas Hey, no me marean, un par de me gusta Sigo siendo el mismo, stop Y que como yo hago pa' partir todos los ritmos Papito que tengo el don No se compara, mis rimas se disparan Tu cara y no acaba, buscaba flow En mi tema, nena, como pedir arena En el desierto del Sahara Ya todos lo ven, si Dios quiere Van a sobrar billetes de cien Y en un par de años mima y vive bien Y hay para beber, pa' fumar también Si quieres joder, vacilar y prender Ya lo saben, lo escucharon bien Haciendo ruido, te digo, recién despegué Pero me cuido contigo, no me pueden ver No, no, cuando te fuiste a mí me dolió Ahora mujeres tengo más de dos Que la maman, el corazón es de la mamá Y de alguna traidora que ni me ama Me decían, ya saben, no Los que salimos de abajo no tienen freno Imagínate, estoy agarrando vuelo Y yo no paro, no paro hasta el cielo Uh, I want to the moon Gracias mami, por esta virtud Gracias papi Yo rezo a Jesús Millonarí Eso es coming soon Ey Si fuera ese bobo Mejor yo no te descuido Porque este lobo quiere tus aullidos Yau Quiero a todo el mundo encendido La gente lo pedía Un perreo bien atrevido Y toma, toma Ese booty me va a dejar en coma, coma A ella no le gustan los palomas Es una reina, traiganle corona No es por atrevido Pero usted está bien algona Y tiene la mente danger Yo pensando, mami, que tú eras un angel Imagínate piloteando en la Ranger 24-7, pa' mí es 4-20 Me decían, ya saben, no Los que salimos de abajo no tienen freno, man Le estamos pegando al perro, ay El talento que hay en Uruguay